Es orden que no les quiero comentar acá en el estudio. Y lo estamos pasando re bien, ¿ah? Y espero que usted también lo está pasando bien en el 95.7 o en su canal de YouTube. Y me encuentro con Max Berrú. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Max Berrú, ¿esta música que estamos escuchando se llama? Es un San Juanito Ecuatoriano que se llama Longuita y Pobre Corazón. A ti la gente te relaciona mucho con Infili Mani, ¿no? Claro, estuve 30 años con Infili Mani, no es poco. ¿Y con quién más estamos? A ver, a tu lado derecho está... Martín Mafla. Hola, buenas tardes Isabel. Buenas tardes a todos los valdivianos, a todos los chilenos. Reciban un abrazo fraterno, reciban un abrazo del cóndor de la Amazonía y de todo el pueblo ecuatoriano que estamos felices de compartir con ustedes una experiencia demasiadamente increíble y bella. Tú eres el autor intelectual, ¿no? Así dicen. Así dicen por allí, del Festival por Sudamérica, que es un festival internacional, ¿no? Sí, Voces por Sudamérica se está convirtiendo en un festival itinerante. De hecho, nosotros en nuestra ciudad ya tuvimos hace muy poco, del 2 al 5 de noviembre pasado, tuvimos la tercera versión y esta es la primera versión internacional y qué lujo para nosotros los tulcaneños, los ecuatorianos, hacerlo este festival en la capital cultural de América Latina como es Valdivia. Eso me gustó. Oye, y a tu lado derecho, siempre seguimos a la derecha. Estamos con Alexander Muñoz, Alexander Muñoz, ¿quién es? Escritor, músico también, ¿no? No, no, no. A ver. Gestor cultural. Gestor cultural. ¿Tú eres de? Yo soy de Cali, Colombia, Isabel, y junto con Martín Mafla venimos desarrollando el proceso de consolidación del Festival Internacional Voces por Sudamérica. Y quien pone la cara por la región de los ríos es Juan Carlos Gutiérrez, ¿quién es? Muy buenas tardes, Isabel, buenas tardes a todos los auditores. Bueno, yo soy el director ejecutivo de este festival, este festival que ha tomado la bandera de lo que se hizo el año pasado en Tulcán, Ecuador, y nosotros hoy día muy contentos con un grupo de amigos, compañeros, de agrupaciones culturales valdivianas y de la región, estamos desarrollando este festival. Increíble. Bueno, yo les quiero comentar a todos los auditores de Avenida Conquistador que en toda época del año es muy importante que usted le dé a su familia la temperatura ideal que necesita. ¿Cómo le vamos a dar la temperatura ideal que necesita? Con climatizadores Inverted Train de ClimaLider a la vanguardia en el cuidado de tu aire limpio. ¿Dónde está ubicado ClimaLider? Acá al lado, chiquillos, gente muco. ¿Al lado? Una hora y media más o menos. No, dos horas, con velocidad prudente, ¿no? Y está ubicada en la calle Hosteter 670. Podemos llamar al 452-240066 o al 452-2415-68. ClimaLider.cl Bueno, comenzamos con Max. Muy bien. ¿Qué ha significado, Max, para ti participar en este encuentro? Ayer comenzamos en el colegio Windsor School y yo veía a los niños, a los padres y a todos los asistentes porque estaba el anfiteatro lleno de gente. Hubo un corte de luz. Bueno, para mí fue una experiencia muy bonita porque se fue la luz en toda la ciudad y yo salí a cantar con mis músicos sin amplificación. Pedí la colaboración de la gente para que estuviera en silencio escuchando y fue maravilloso. Yo creo que eso nos sucede muy a menudo y le dio un poco de dignidad a mi participación. Así que estoy feliz y contento. Pero esta noche ya tendrán la oportunidad de escuchar mejor, diría yo, con amplificación. Para mí este festival es muy importante porque yo toda la vida he sido y me he sentido un representante de la cultura latinoamericana. Más que ecuatoriano y chileno, yo me siento un latinoamericano. Y es importante conocer la cultura entre nosotros, los pueblos de América Latina, para respetarnos, para admirarnos y para querernos más. Así que este es un aporte muy grande que hacen los valdivianos con este festival. Qué importante destacar además que la gente ayer se acercó, ¿no? Para que este concierto fuera íntimo. Pero también es bueno hacer historia y comenzar a pensar de quién fue la idea tuya. Bueno, así dicen, ¿no? Así dicen. Nosotros lo que hacemos es que las cosas que salen del corazón y de la cabeza de uno ya no son de uno. Habla Martín Mafla, ¿no? Sí, habla Martín Mafla. Reitero mi saludo desde el rincón mágico donde alcanzas a robarle un beso al cielo. André Gromán. Que esa es mi ciudad, ¿no? Es nuestra fuente de riqueza en cuanto a pensamiento, a ilustrarnos y a querer conocer más de la vida. Entonces, sí, lo creamos hace tres años. Lo que te decía es, acabamos de hacer nuestra tercera versión en Tulcán. Hoy vamos por la primera versión a nivel internacional. Es un festival que se está volviendo itinerante. Tenemos propuestas también para hacerlo en Colombia, sea en Cali o sea en Cundinamarca. Eso es bueno. Eso es bueno porque entonces estamos viendo que la cultura tiene una razón de ser. Sí. Nosotros como artistas, lo que somos, siempre lo he dicho yo, somos los encargados de cambiar el mundo para bien. Y ese es el objetivo de este tipo de festivales. De hermanar a los pueblos, de romper las fronteras físicas, ¿no? Y por qué no hablar un lenguaje que a través de la cultura se denomine también el amor por el arte, el amor por la vida, el amor por lo que nos ha dado la vida. Creo que le debemos tanto que debemos seguir trabajando mucho. Y con una energía muy positiva. Tú eres la mano derecha, ¿no? De Max. Habla Alexander Muñoz. Bueno, sí. Realmente lo que hacemos es trabajar en equipo, hacer una coordinación y generar siempre el apoyo, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos, junto con Martín, incursionado en el tema de los festivales de categoría internacional, más allá de una vanidad, es un desafío. Y obviamente, pues, lo que hacemos es procurar ser el apoyo, ser esa mano amiga que está allí y la palabra, la voz que nos convence de que sigamos adelante haciendo el trabajo porque es necesario y porque nadie más lo va a hacer. Mira qué bueno, el trabajo es necesario porque nadie más lo va a hacer. Nos vamos a un tema musical mientras nos quedamos con el reflexivo. Volvemos enseguida en Avenida Conquistaba. Yo tuve una longuita y un longo se la llevo. Yo tuve una longuita y un longo se la llevo. Porque el longo se la llevo. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a su mamá. Yo tuve una longuita y hasta le enseñé a su mamá. Y al cabo de nueve meses... Y al cabo de nueve meses sabía multiplicar. Al cabo de nueve meses la longa se arrepintió. Porque el hongo le dejó haciendo... Porque el hongo le dejó haciendo... Porque el hongo le dejó haciendo... Pobre corazón entristecido. Ya no puede más soportar. Ya no puede más soportar. Y al decirte adiós yo me despido... Y al decirte adiós yo me despido... Con el alma, con la vida... Con el corazón entristecido. Con el alma, con la vida... Con el corazón entristecido. En el 95.7... Estás escuchando Avenida Conquistador. Bueno, nos están escuchando de Colombia y de Quito... Tengo entendido. De Ecuador y por el telón. Claro, acá ellos le dieron el link a su familia... Para que nos estén escuchando en Avenida Conquistador. Y quién sabe en un tiempo más... Si seguimos así... Chiquillos, chao jefe, chao jefe. Nos vamos con Omar Pincheira. ¿Nos vamos Omar o no? Nos la vamos llevando para Ecuador. Claro, aquí estamos intercambiando... El que sufre es el operador. Ya está sufriendo ya. No, yo me tengo que ir con el productor. Y bueno, y con nuestra familia respectiva... Para que no se malentienda. Para que no se malentienda. Y desde ya bienvenidos. Desde ya bienvenidos. Todos los valdivianos, amigos de Juan Carlos... Basta que vayan a nombre de él, a nombre de Valdivia... Serán bien recibidos en nuestro hermoso país. El país que ama la vida. Y como no, en nuestra ciudad. Pero qué lindas palabras, ¿no es cierto? Omar, ya tenemos pasaporte. Max, ¿nos vamos para Quito? Vamos. Ya, vamos para Quito, ¿no? Vamos para Quito. ¿Qué le parece a usted? 95.7. Vámonos todos para Quito. Toda la ciudad, ¿o no? Ya, buena propuesta. Vamos para Quito, luz de América. Eso, yo les quiero proponer lo siguiente. Miren, me están mostrando acá. Me están haciendo puros torpedos. Y me dicen que si usted está interesada... En ir hoy al teatro Lord Cochran... ¿Podría hacerlo? Llame al teléfono de la radio. Bueno, y después el Omar me va a enviar un torpedos. Porque en el fondo de todo, ¿para qué le cuento? Me ha dado el teléfono como 300 veces y nunca me lo aprendo. Pero lo que sí le puedo decir, que por redes sociales, porque es súper instantáneo, o a través de mi WhatsApp, muchos auditores me WhatsAppean. Más 569-7531-5500. Y usted podrá obtener una invitación de todo nuestro equipo de trabajo. Acá ustedes, chiquillos, son partes de Avenida Conquistado. No son invitados, ¿no? Acá no existen los invitados, ¿no? Y, básicamente, podrá ir, venir, llamar, acercarse a las redes sociales. Y nosotros le vamos a regalar, a través de nuestros queridos amigos, una invitación, ¿no? ¿Cuántas invitaciones son? Cinco. Así que, para que vayan. Porque yo les cuento que ayer en el anfiteatro del Windsor, la gente vibró, cantó, se emocionó. Y estuvimos todos allí, ¿no? Sí, estuvo hermoso. ¿Te gustó, Max? Sí, me gustó muchísimo. Y hoy día parece que el teatro también es un buen teatro. Es un tremendo teatro. Sí, que vamos a ver. Esperamos que venga mucha gente y así vamos a estar todos felices. Juan Carlos, cuéntame una cosa. Qué emocionante es para ustedes poder ver cristalizado un sueño que comenzó con Martín. Y, posteriormente, le siguió la cueca, como se dice en Chile, a Alexander, ¿no? Y, posteriormente, Max también se integró a esta cueca. Y un montón de gente más que participó, mucha gente más. Pero tú, que eres el representante ejecutivo acá, Juan Carlos, ¿qué te ha parecido ver este sueño, ver a estos cantantes, a estas personas que sueñan en común, acá en la capital americana de la cultura? Bueno, como bien dices tú, nosotros también, desde un principio, desde que supimos y vivimos esta experiencia en Turcán, seguimos esta cueca. Así que convencimos a muchos amigos, amigas que se han sumado. Y esto ha sido realmente un trabajo de colaboración de mucha gente, en realidad. La idea, bueno, surgió precisamente desde cuando nosotros vivimos esta experiencia como Grupo Antares, pero desde ahí en adelante se ha sumado mucha gente. Y prueba de ello es que hoy día está resultando una hermosa experiencia. Anoche, como bien decían ustedes, resultó un hermoso concierto de bienvenida. Hoy día esperamos que la gente se sume a esta gala inaugural, ¿cierto? Mañana en la ciudad de Paiyaco también a partir de las 18.30 horas. Y el día sábado 26 en Punucapa a partir de las 12 del día. Así que estamos haciendo mucha fuerza para que esto participe mucha gente y sea realmente lo que nosotros en algún minuto nos hemos planteado de cumplir este sueño y que sea un hermoso sueño. ¿Qué vamos a tener para hoy? Para que la gente se empiece a entusiasmar. Tenemos esta radio, es regional. Llega a todas las comunas. Entonces, si ustedes están en alguna comuna, es temprano. Todavía podemos viajar, ¿no es cierto? Si se encuentra en la Unión. Ya me metí en problemas, empecé a mencionar las comunas y después se me nojan los auditores. A todas. Si se me olvida alguna comuna, ustedes me ayudan. Perfecto. Tenemos la Unión. Paiyipulli, Paiyaco, Río Bueno, Máfil. Lanco. San José. Corral. Futrono. Algunas se me olvidan, se me olvidan, chiquillos. Máfil. Bueno, si se me olvida alguna, me disculpa. ¿Sí? Lo hacemos con todo cariño para usted ya. ¿Cuál es la programación para esta tarde? Hoy día partimos a las 20 horas el concierto de gala inaugural. Parte el grupo Antares. Después sí, tenemos la presencia de músicos anónimos de Quito, Ecuador. Tenemos la presencia también, la participación del dúo Laura y Pablo de San Martín de los Andes. Tenemos la participación de un dúo emergente, valdiviano, que es Cantantes Invisible. Y por supuesto, el cierre aquí con el gran maestro Max Berrú y sus músicos. Max, ¿qué vamos a escuchar en la tarde? Espérame un poquitito, te quiero comentar algo. Ustedes que están escuchando Avenida Conquistador, la mejor inversión, ¿es nuestra salud o no? Sí. Claro, porque si no tenemos salud, ¿podemos tocar? ¿Podemos viajar? ¿Podemos hacer todo lo que queremos? No, pues necesitamos tener buena salud. La salud es nuestra mejor inversión. Y como es nuestra mejor inversión, yo les quiero invitar para que vayan al Centro de Salud Integral, que está ubicado en Surmédica. ¿Dónde está Surmédica? En Avenida Francia 1655. ¿Qué encontramos? Surimagen. Escáner de resonancia magnética, radiología, densitometría ósea, un equipo completo de kinesioterapia que los va a estar esperando y también un staff completo de médicos. Se puede contactar al 632-2793-00 o al 632-229505 surmedica.cl Max, ¿cuál es tu propuesta para encantar al público de la región de Los Ríos? Bueno, yo debo decir que el repertorio que yo ejecuto es la música de América Latina. También es música romántica, música popular, música folclórica y por cierto también música con contenido social que pertenece a la nueva canción chilena y nueva canción latinoamericana. Son 25 minutos que voy a estar en el escenario y con eso alcanzamos a cantar unas 7 u 8 canciones que están un poco repartidas en el tiempo porque yo empiezo tocando música del Intimani donde estuve 30 años pero también he seguido tocando después de que me salí del Intimani he seguido tocando con los músicos jóvenes de Chile y tengo mi propio conjunto ahora así que es un abanico de repertorio bien variado que muchas canciones conocidas por cierto no hay ninguna canción que no se conozca así que el público va a estar satisfecho porque cuando uno conoce algo que quiere que escucha es mucho mejor, es muy fácil de digerir también. Bueno, esa es mi participación, creo que me voy esta noche después de la actuación no voy a estar en los dos últimos días pero estoy satisfecho de haber venido y participado en este hermoso festival. Yo les quiero comentar que en toda época del año es importante que usted vaya a un experto en salud y un experto en salud tiene el cuidado de la piel lo encontramos en Dermosalud. Dermosalud está ubicado en la calle Aníbal Pinto 1999, también puede llamar al 632-240066.dermosalud.cl Y le quiero comentar que si a usted, a alguno de ustedes les gustaría vivir en Valdivia o no? Sí, a todos. Saben ustedes que hay un condominio exclusivo, acá en el sector Isla Teja cerquita no sé si de repente Fabiola les puede dar una vuelta o al Santander de la Naturaleza, es maravilloso. Son los 66 departamentos que cumplen con los más altos estándares de calidad y tecnología. Un condominio exclusivo ubicado en Los Álamos 1121. Si usted quiere visitar el departamento de Piroto puede hacerlo llamando al 632-2399-30 reservar su hora de 10 a 14 de 15 a 19 horas, sábado, domingo y festivo de 10, 30 a 14 de 15 a 19 horas. Este es un sueño hecho realidad. ¿Tengo que pasar los avisos a los auspiciadores? Sí o sí los tengo que pasar. Para despedir el programa, una palabra de cada uno. Mañana los voy a tener en el programa de Cultura, ¿sí? Entonces ahí les voy a hacer muchísimas preguntas. Pero ahora, Max, alguna palabra de despedida y de invitación para el público. Y después seguimos con Martín, con Alexander y por supuesto con Juan Carlos. Bueno, yo quisiera felicitar a los organizadores de este festival. Y aprovechando que está aquí el autor intelectual Martín Mafla, decirles que es una extraordinaria experiencia la que estamos viviendo, que nos hace bien a todos los latinoamericanos. Y felicitar, por cierto, a los que tomaron el bastión, tomaron la batuta aquí en Valdivia, que organizaron este concierto y lo están haciendo en forma magnífica. Aquí no ha fallado nada. Todo está funcionando bien y los felicito y me voy contento de saber que Valdivia es la capital de la cultura en Chile. Creo que eso es muy importante y ustedes valdivianos tienen que sentirse orgullosos. Y por cierto, tienen que demostrar este interés de representar a la cultura en todo Chile para que vengan esta noche al concierto y llenen el teatro. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Qué lindo. Martín. Bueno, voy a citar una frase de Mamá Tránsito Amaguaña, líder indígena. Ella decía que la unidad es como la mazorca del maíz. Si se va un grano, se va la fila. Si se va la fila, la mazorca queda vacía. Y entonces no seríamos nada ni nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que aprendamos a trabajar unidos. Lo estamos demostrando entre Tulcán y Valdivia, entre Ecuador y Chile y obviamente Colombia. Entonces eso, que le metan chungo, corazón a las cosas que se hacen, mucha pasión. Hay que ser, hay que vibrar de pasión. El alma tiene que estar llena de luz, pero esa luz llamada pasión para hacer las cosas con amor. Y todo lo que se hace con amor, el universo conspira para que vaya bien. De hecho, tenemos un clima regio que nos está haciendo. Y por eso, a todos los valdivianos, vengan, arropémonos todos en este canto latinoamericano. Y que el colibrí ecuatoriano, junto al cóndor de los Andes, se den un fuerte abrazo. Así es que los esperamos ahí. Cayacama, Mashi, Valdivianos. Qué lindo. Alexander. Bueno, Isabel, agradecerte el espacio, la oportunidad de compartir con los micrófonos y hablarle a todos los oyentes de la Emisión del Conquistador. Invitarles, una vez más, reiterarles que no se trata solamente de un concierto, se trata de un festival de voces latinoamericanas que confluyen, entregando lo mejor de su arte, de su talento. Y que las personas que nos acompañen van a salir transformadas, gratamente convencidas de que el arte, de que la cultura, de que la música de nuestros pueblos son la base, la raíz de nuestra memoria y de nuestra identidad. Así que, invitadísimos y les esperamos. Y Juan Carlos. Bueno, fundamentalmente, agradecer. Solo agradecer en este minuto a mucha gente que ha hecho posible esto, a ustedes, a ti particularmente, recordarnos este espacio, por brindar este espacio de comunicación, de decir que estamos haciendo, que la cultura está viva, ¿cierto? Y, bueno, invitar a toda nuestra gente a que nos acompañe en esta noche. Debiera ser una noche mágica, porque lo estamos haciendo con el corazón. ¡Qué lindo! Oye, que hablan lindo estos chiquillos, ¿ah? Bueno, chicos, gracias por estar en Avenida Conquistador. Y yo les quiero comunicar dos cositas. Primero, música excelente, gracias a Martín Cheira, y tenemos una excelente producción acá en El Conquistador. ¡Un aplauso para Isabel! ¡Oh, gracias! ¡Nos conquistó el corazón! Bueno, les quiero decir que eso no ha estado pauteado. Me despido ahora. Viene por los opuestos, mañana, mañana de noticias, con Ricardo Rojas, el programa de Cultura, donde estaremos con Martín Mafla, con Alexander Muñoz, con Juan Carlos, gracias a Fabiola Fernández, que la tengo en el lado izquierdo, ¿no? Y un cariñoso saludo a Abel y a todas aquellas personas que están escuchando Avenida Conquistador, y que tengan una buena tarde. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere. ¡Chao, chao!